Hola, ¿qué tal? Soy Erika Karina Alvarado Alcántar, Secretaria de la Mujer citacuarense y aprovecho el espacio para hacerles la invitación a que hagan uso de todos los servicios que tenemos en la Secretaría de la Mujer. En el Centro de la Mujer tenemos consultas ginecológicas, consulta dental, consultas nutricionales a bajo costo y también tenemos asesorías jurídicas y psicológicas. Estas dos últimas son completamente gratuitas, les damos el seguimiento y el acompañamiento a las mujeres que sean violentadas o que tengan alguna situación en la cual les podamos apoyar. Estos servicios también pueden ser para la familia, para el padre, para los hijos. El punto es que podamos apoyar a que tengamos familias más unidas y familias con más valores. Aparte de otros programas que tenemos, como son programas de mejoramiento a la vivienda, a bajo costo, cemento, mortero a bajo costo, programas de fortalecimiento al campo, parihuelas, guiros, desbrozadoras, también a bajo costo. Es decir, tenemos un abanico amplio de servicios y de programas que están a su disposición. Bueno, desafortunadamente Zitácuaro es uno de los 14 municipios en Michoacán que tenemos alerta de violencia de género. Y seguimos trabajando con talleres, con pláticas empoderando a las mujeres para que esto ya no suceda. Pero también estamos trabajando con los hombres. Hay un programa de Escuela para Hombres que viene del gobierno del Estado y tenemos a un grupo, son 60, casi 60 hombres que están tomando estas sesiones los días viernes para entender los nuevos roles que tenemos en la sociedad, para entender el trato que se le debe dar a las mujeres. Y pues han estado muy participativos, funcionando bien. También estamos trabajando con la Fiscalía, precisamente en estos talleres de empoderamiento a las mujeres y con seguridad pública muy de la mano. Pues hay diversos tipos de violencia. No necesariamente tiene que ser que nos peguen, que nos dejen un moretón. Hay violencia psicológica, violencia patrimonial y atendemos todos los tipos de violencia y ya a cada uno tendrá un tratamiento especial. Pueden acudir directamente a las oficinas, me pueden mandar un mensaje. Muchas veces nos canalizan de la gente que llega a seguridad pública, marcar el 911. Tenemos una patrulla rosa que atiende exclusivamente esos temas de violencia. Y el punto es que tengan la confianza de denunciar y de acercarse a las instituciones que les podemos ayudar para que salgan de esta situación tan dañina. Llega una mujer que recién la golpearon. Bueno, se le da ahí la atención psicológica para ver cómo se encuentra y se le da el acompañamiento a la Fiscalía para que haga la denuncia. Porque muchas mujeres, pues no sé, al paso de las horas deciden ya no hacer la denuncia o la convencen de que eso no va a volver a suceder. Entonces nosotros le damos el tratamiento psicológico, le acompañamos a la Fiscalía y estamos muy en coordinación con los ministerios públicos y con la Fiscalía para que el caso llegue a las últimas consecuencias y que no vuelva a recaer la mujer en esta situación. Como te digo, se le puede dar la terapia tanto en pareja como por separado, al esposo, a la esposa y a los hijos. Porque muchas veces, o en la mayoría de los casos, los hijos son los que sufren un daño psicológico muy grande de ver estas situaciones. Entonces la finalidad también es tratar de reconstruir este núcleo familiar y que puedan seguir caminando. Pero hay algunas situaciones en donde ya no se puede reconstruir y tiene que acudirse a la denuncia porque muchas veces es muy grande el acoso por parte de la pareja hacia la mujer. Que hagan uso de todas las instalaciones, de todos los servicios y de los programas que tenemos en la Secretaría de la Mujer, que están para ustedes. Y apoyamos y atendemos, sí, en gran medida a las mujeres, pero también estamos para ayudar a los hombres y a la familia en general. Avenida Morelia 95, en La Joya, en frente de la Secundaria 3, ahí en el Centro Comunitario, encuentran la Secretaría de la Mujercita Cuárense.